¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la primera? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¿Cómo han visto la imagen del partido y el rendimiento de los dos equipos? ¡Gracias!